Continuando con esta serie de videos, a continuación vamos a explorar un poquito el dataset con el cual vamos a estar trabajando desde ahora en adelante El dataset que seleccionamos para trabajar es el conocido dataset correspondiente a los pingüinos de Palmer el cual surge originalmente como una alternativa al ya conocido dataset de Iris Este tiene información correspondiente a ciertas características físicas de pingüinos con su correspondiente especie Cuando accedan al dataset van a tener en este link la correspondiente vinculación con el repositorio original de los datos Lo primero que hacemos es la carga y la lectura del dataset donde vemos que tenemos una totalidad de 344 registros agrupados en 8 tipos de columnas Estas variables son 5 corresponden a variables numéricas y 3 a variables categóricas En particular las correspondientes a la parte numérica tenemos la longitud del pico, la profundidad del pico, la longitud de la aleta, la masa corporal y el año En el cual estas medidas fueron recolectadas Y con respecto a las variables categóricas tenemos la especie de cada uno de los individuos que se estudió El sexo y la isla en la cual este individuo se encontraba al momento de recolectar estos datos Bien, observando un poquito el tema de los valores faltantes Se ve que tenemos muy pocos valores y la mayoría, que en realidad son pocos porque son 11 de 344 registros Se encuentran en la parte de la variable categórica correspondiente al sexo Observando un poquito las variables numéricas que indicamos anteriormente Se observa que para los 3 años en los cuales se recolectaron estos datos, que son el 2007, 2008, 2009 La distribución es bastante pareja, así que no tenemos un sesgo en este caso Después, bueno, si vemos un poquitito la variable de la masa corporal Vemos que está sesgada hacia la izquierda, con valores centrales aproximados a los 3000 gramos A los 3 kilos Y bueno, acá arriba vemos la distribución de las otras características físicas Que era el largo y profundidad del pico y el largo de la aleta Bien, y acá vemos un poquitito el tema de los boxplot correspondiente a esas 4 variables físicas de los pingüinos En los cuales se observa que no se ven outliers univariados en este caso Bien, para justamente corroborar la presencia o no de estos outliers univariados Realizamos el cálculo correspondiente y no encontramos ninguno Bien Después lo que estuvimos realizando es un conteo de clase Agrupado correspondiente a las variables categóricas Se ve que si observamos el tema de las especies La mayor cantidad corresponde a la especie Adelie Seguido por la especie Gentoo y por último por Chinstrap Después, si observamos la variable correspondiente a la isla La mayoría de los datos fueron recolectados en la isla Biscoe Y con respecto al sexo se observa que existe una distribución igualitaria en el conteo de clases Bueno, después otro tratamiento que hicimos Considerando lo que vimos anteriormente Fue darle tratamiento a los missing Donde los eliminamos Eliminamos los registros correspondientes a esos missing Después estuvimos observando las correlaciones de las variables numéricas Teníamos en consideración que para nuestro modelo de regresión Nosotros lo que vamos a querer predecir es La masa del pingüino en función de las otras variables Entonces, si consideramos la masa del pingüino Se observa que se tiene una correlación alta positiva con respecto al largo de la aleta También otra correlación relativamente alta y positiva Con respecto al largo del pico Y una correlación medianamente negativa con el ancho del pico Con la profundidad, perdón Y por último realizamos un pileplot de todas las variables contra todas Disgregada por el sexo de los pingüinos que se pueden observar acá Bueno, de esta forma damos por terminado este video Y a continuación ya vamos a empezar a mostrar los resultados obtenidos Para los diferentes experimentos que estamos planteando Muchas gracias